¡Guau! ¡Oh! Tío Key está construyendo una pirámide de vasos. ¡Se pita igual! ¡Hola, Tío John! ¿O necesitas ayuda? ¡Bien, voy ahora! ¡Oh! Tío Key se fue. Le ayudaré a construir la pirámide, chicos. ¡Guau! Creo que el próximo color es el verde, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar vasos verdes! ¡Señor! ¡Oh, no! ¡La pirámide de vasos se derrumbó! ¿Qué hago? Tengo que construir la pirámide de vasos para Tío Key. ¡Guau! ¿Qué pasó, Emma? Quería ayudarte a terminar la pirámide. Pero la rompí. Lo siento, Tío Key. No te preocupes, Emma. Recojamos y construyamos de nuevo. ¡Vale, Tío Key! ¡Guau! ¡Genial! Construyamos la pirámide de nuevo, Tío Key. ¡Bien, Emma! ¡Hagámoslo! ¡Vale! ¡Guau! ¡Genial! ¡Genial! ¡Tachá! ¡Terminamos, Tío Key! ¡Mira! ¡Sí! ¡Se ve genial! ¡Buen trabajo, Emma! ¡Construyamos otro! ¡Sí, Tío Key! ¡Bien, vamos! ¿Qué? ¿Escuchas algo, Emma? ¿Qué? Creo que escucho algo en el salón, chicos. Sí, creo que tienes razón, Emma. ¡Veamos qué hay allí! ¡Vale, Tío Key! ¿Qué? ¿La televisión está encendida? ¿Estabas viendo la televisión, Emma? Sí, fui yo, Tío Key. Recuerda apagarla cuando no estés viendo la televisión. Lo siento, Tío Key. Lo recordaré. ¡Bien, Emma! ¡Déjame apagarla! ¡Oye, Emma! ¡Volvamos a jugar con la pirámide de vasos! ¡Vale, Tío Key! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde está la pirámide de vasos, Tío Key? ¡No lo sé, Emma! ¡Entonces no puedo jugar ahora! ¡Estoy muy triste, Tío Key! ¡Espera! ¡Déjame pensar! ¡Oh! Creo que deberíamos ir a la tienda a comprar vasos nuevos. ¡Puedo esperar, Tío Key! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi juguetería! ¿Cómo puedo ayudaros hoy? ¡Queremos vasos de colores, Tío Key! ¡Vien! ¿Vasos de colores? ¡Tengo unos cuantos aquí! ¡Queremos más, Tío Key! ¡Sí, necesitamos muchos! ¡Ah! ¡Esto es todo lo que me queda! ¡Tía Ruf las compró todas! ¡Eh! ¡Tío Key! ¡Tía Ruf las compró todas! ¡¿Qué hacemos?! ¡No les sé, Emma! Quizás ya no podamos jugar con los vasos. Lo siento. No puedo ayudaros. ¡Vámonos a casa! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy triste porque no puedo jugar con los vasos, Tío Key! ¡Sí, yo también, Emma! ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Es por ahí! Tío Key, Tía Ruf está jugando con los vasos. ¡Tía Ruf, Tía Ruf! ¿Eh? ¡Hola! ¿Podemos jugar contigo, Tía Ruf? ¡Sí! ¡Claro! ¡Vale, Tía Ruf! ¡Vale! ¡Hola, Tía Ruf! ¡Hola! ¿Y cómo es que tienes tantos vasos, Tía Ruf? ¡Es genial! ¡Oh! No todos son míos. Acabo de comprar estos vasos de Tío Tío Key y estos vasos de trabajo. ¡Guau! ¿Eh? ¿Recogiste los vasos de abajo? ¡Estos eran nuestros vasos, Tía Ruf! ¡Sí! ¡En serio! ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡Os lo devuelvo! ¡Vale, Tía Ruf! ¡Ahora no tengo suficientes vasos para jugar! ¡Estos son muy pocos! ¡No te preocupes, Tía Ruf! ¡Podemos jugar juntos! ¡En serio! ¡Guay! ¡Pues construyamos la pared, chicos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Tía Ruf! ¡Ok! ¡Mirad! ¡Hemos terminado! ¡Guau! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Espera, Emma! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Un balón de fútbol! ¿Qué hacemos con él? ¿Eh? ¡No sabes! ¡La usaremos para golpear la pared! ¡Genial! ¡Buena idea, Tía Ruf! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Estás lista, Emma? ¡Sí! ¡Estás lista, Tío K! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡No lo hice bien! ¡Porque solo me esperé la mitad de la pared! ¡No te preocupes, Emma! ¡Te ayudaré a golpear la otra mitad de la pared! ¡Toma la pared! ¡Bien! ¿Estás lista, Tía Ruf? ¡Sí! ¡Estoy lista, chicos! ¡Hagámoslo! ¡Bien! ¡Déjame contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Sí! ¡Guau! ¡No hiciste que así! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Jugamos al desafío de vasos? ¿Desafío de vasos? ¿Qué tipo de desafío, Tío K? ¡Usemos los vasos para hacer diferentes formas! ¡Mmm! ¡Buena idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Bien! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ya terminé, Tía Ruf! ¡Yo también he terminado, Emma! ¡Veamos qué han hecho, chicos! ¡Guau! ¡Emma tiene una torre genial! ¡Y Tía Ruf tiene un castillo! ¡Ambas son tan fantásticas! ¡Dejas que no puedo decidir quién gana! ¡No puedes decidirte, ¿ok? ¿Qué decís, chicos? ¿Quién ganó? ¡Mi torre o el castillo de Tía Ruf? ¡Gracias por ver nuestro vídeo! ¡Esperamos que hayas disfrutado del show! Recuerda suscribirte a nuestro canal y clicando el botón de la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!